Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness, como siempre ya sabéis que podéis seguirme en Instagram Héroe Fitness para ver mi conversión en culturista y también que tenéis un 10% de descuento en Pro Nutrition con el código Héroe os lo dejo abajo en la descripción ya sabéis, suplementos de la mejor calidad y me ayudáis mucho cuando usáis mi código de descuento Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, hemos llegado a 100.000 suscriptores así que, bueno, pues os lo agradezco no creo que haya nada especial porque bueno ya colecciono placas de plata, ya tengo otro canal con 100.000 así que, como si nada, ¿no? Bueno, muchas gracias, etc. Vamos a celebrarlo hablando del ciclo de Arnold Schwarzenegger y claro, cuando se habla de Arnold Schwarzenegger de su físico, etc. mucha gente tendrá a pensar, ¿no? que, bueno obviamente es producto del abuso de sustancias, ¿no? que en la era dorada se abusaba igual que ahora, etc. 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 Entonces, si bien es cierto que probablemente haya una discrepancia entre lo que estos atletas de aquella época decían y lo que realmente hacían pues detrás de las cámaras o, bueno, o en su cuarto de baño o de fuera, ¿no? Sí que es cierto que tanto la selección de sustancias en general como la cantidad de ellas como la potencia, etc. pues era un poco menor, ¿no? Es decir, había un suministro dado un suministro limitado por lo que se podía conseguir en las farmacias de venta oficial y no había, por ejemplo, las famosas insulinas o hormonas de crecimiento que si bien es posible que empiezasen a aparecer sobre todo la insulina luego la hormona de crecimiento, etc. su aplicación en el culturismo o en los deportes de fuerza vino mucho después, ¿vale? Entonces, en el tema del uso de Arnold Schwarzenegger nos podemos basar en los testimonios en lo que decían algunos de los atletas contemporáneos de su época y también el propio Arnold es decir, siempre cuando hemos visto lo que comentaba la gente de aquellos años era lo típico de tres o cuatro pastillas al día y un pinchazo a la semana, ¿vale? Y cuando hablaban de esto este famoso parecía ya casi como un meme, ¿no? O sea, era tres pastillas al día y un pinchazo a la semana eso te decían, ¿no? Y cuando hablaban de esto se referían a tres o cuatro pastillas de lianabol y un pinchazo una inyección semanal de primogolán el famoso primogolán inyectable primogolán en antato del área de duración, ¿vale? Entonces esto nos daría una dosis semanal de entre pues 15 o 20 miligramos de lianabol al día o sea unos 100-120 miligramos de lianabol a la semana en total y unos 100 miligramos de primogolán a la semana, ¿vale? Entonces hay que entender dos puntos al principio decía la gente tiende a pensar que probablemente se abusaba etcétera, etcétera, etcétera bueno seguramente como decía hay una diferencia notable entre lo que decían estos atletas y luego lo que hacían porque si tú sabes que esta sustancia te pone fuerte y sabes que todos están haciendo tres o cuatro al día y un pinchazo a la semana probablemente tú que quieres ganar el Mr. Olipe y él ser el mejor pases a hacer ocho pastillas al día y dos pinchazos a la semana o tres pinchazos a la semana o cuatro, ¿no? Entonces según algunos testimonios por ejemplo Arnold y a lo largo de su carrera de sus años compitiendo etcétera fue subiendo y esos 100 miligramos de primogolán a lo mejor se fueron convirtiendo en mil a la semana y esas tres o cuatro pastillas de dianabol que en aquella época eran las de ciba de 5 miligramos si no me equivoco pues a lo mejor fueron subiendo hasta 100 miligramos al día, ¿vale? O sea ya eran 10 20 pastillas diarias Esto eran ciclos que se hacían hacia la competición ¿vale? Y por eso aguantaban porque por ejemplo el dianabol es una sustancia hepatotóxica que a un ritmo de 100 miligramos al día podría causar problemas de hígado serios ¿vale? Entonces esto no se podía hacer todo el año En aquella época muchas veces lo que solía hacerse era crecer hacia el campeonato ¿Esto qué significa? Que tú empezabas a usar para prepararte al campeonato y ganabas kilos de peso corporal ganabas condición y ganabas de todo según se acercaba el campeonato ¿Por qué? Porque durante el resto del tiempo no estabas consumiendo nada ¿Vale? No podemos saber si esto realmente era así si realmente iban enchufados todo el año ¿Qué demonios hacían? Pero en general lo que siempre aparece son estas cosas ¿no? Estas 3-4 pastillas al día y este pinchazo a la semana que se corresponden con dianabol y primogolán pero en aquella época en las farmacias ya había o empezaban a aparecer cosas como la nandrolona inyectable el famoso decadura bolín las primeras testosteronas el testovidón o lo que fuera y a nivel de orales estaba el winstrol y estaba la oxandrolona el winstrol que es estanozolona ¿Vale? Entonces estos compuestos también se sabe que se utilizaron pero por ejemplo la base de testosterona o el uso de testosterona generalizado para el culturismo no es algo que se hiciese como costumbre en aquellos años en aquellos años pues no se sabía todavía el tema de que si la inhibición de la testoendógena que si no se quiere no se cuantos obviamente el tema de analíticas de control de efectos secundarios todo eso estaba muy verde muy desconocido así que la gente hacía y se apañaba como podía ¿No? En todo caso el primogolán es una sustancia que no va a dar problemas de ginecomastias de retenciones raras etcétera va a producir un físico estético y bonito y el dianabol sí que es verdad que era más delicado pero es una sustancia potente a nivel de que enseguida te pone grande fuerte etcétera produce pues cierta euforia en fin una serie de cosas positivas ¿No? Entonces claro aquí nos encontramos con que era una época en la que estaba muy verde como digo se sabía muy poco del control de efectos secundarios etcétera ¿Por qué no había unas ginecomastias horribles si la gente usaba bastante este dianabol? Pues bueno sabemos o parece ser que este primobolán esta metinolona puede actuar en cierta forma como un antiestrogénico esto significa que aunque tú uses una sustancia que puede aromatizar mucho convertirse mucho en estradiol o en el caso del dianabol en metilestradiol tú puedes bloquear parte de esa de esa conversión o bloquear a nivel de receptores y entonces te evitas efectos secundarios ¿Vale? Entonces como este ciclo base era dianabol y primobolán en cierto modo de forma aleatoria o de forma pues totalmente fortuita dieron con una combinación que cancelaba los efectos secundarios y además dieron con una sustancia que en este caso era el dianabol que es una de las pocas que tenemos que pueda actuar como base ¿Vale? si seguís el contenido de este canal siempre sabréis que hay que usar una base de testosterona ¿De acuerdo? No siempre no es obligatorio uno puede estar jodido y no usar texto y ya está pero en general se considera que para tener una buena salud y no tener muchos efectos secundarios jodidos durante el ciclo se tiene que usar una base de testosterona la testosterona la que aporta testosterona como tal y dos hormonas que son básicas para el funcionamiento o el correcto funcionamiento a muchos niveles del cuerpo humano de la mente etcétera estos son el estradiol el estrógeno y la DHT que es un andrógeno puro ¿Vale? El apesto se convierte en estradiol y en DHT El dianabol que es un derivado de apesto hace lo mismo aporta como tal el dianabol una hormona anabólica y aparte del dianabol es sustrato se puede convertir en metilestradiol que es una versión del estradiol y puede reducirse convertirse en metil DHT metil dihidrotestosterona ¿Vale? Entonces metilestradiol y metil DHT hace las mismas funciones que el estradiol y la DHT normal Por tanto el dianabol sirve como base de testosterona sirve como una base para tener cubiertas las funciones fisiológicas que produce la testo Es verdad que al ser hepatotóxico ese tipo de problemas no se podría usar no tendría sentido usarla como base como TRT como terapia de reemplazo de testo a largo plazo durante todo el año pero durante un ciclo de 8, 12, 16 semanas si aguanta el hígado sirve perfectamente ¿Vale? Entonces aparte de eso tenían este primo volán que de alguna forma controlaba una aromatización excesiva una conversión a estradiol o metilestradiol excesiva y no se evitaba problemas como las ginecomastias por eso durante la época dorada se veían muy pocas ginecomastias y no fue hasta después cuando empezamos a ver casos por ejemplo como el de el amigo de Arnold Schwarzenegger nunca me sale el nombre el italiano bajito que empezó a tener justo esos años posteriores cuando ya empezaron a evolucionar la toma de química aumentaron las cantidades y empezaron a usar testosteronas cuando se empezaron a ver ginecomastias bastante notables ¿Vale? Entonces bueno tema aparte ¿No? En cuanto a otros ya decía que siempre se comentaba de hecho hasta tengo un problema con los nombres y nunca me salen ¿Vale? Pero en esta época había uno uno de los culturistas famosos era el químico ¿Vale? Era un químico de profesión y lo siento os diría el nombre pero es que os juro que no me sale el abrimo pero es súper famoso tiene un olimpia o dos olimpias bueno el caso es que entre otros testimonios este personaje tiene un libro y escribió un poema como en clave ¿No? Diciendo lo que se hacía lo que se utilizaba entonces y también comentaba siempre esto siempre sabían los nombres estos de Diana Ball tres o cuatro pastillas al día primo volán una inyección a la semana y el primo volán venía en formato de una ampolla de cien miligramos ¿Vale? Entonces como decía al final nadie nos puede garantizar que estas dosis no se fuesen elevando como he dicho anteriormente también hay un caso de una persona de esta época cercana a Arnold que comenta que al final lógicamente estas dosis fueron elevándose radicalmente hasta llegar pues a mil miligramos de primo volán etcétera etcétera ¿Vale? Entonces ¿Se abusaba en la época dorada? Pues hombre al final tú si ves la competencia pues la evolución y el abuso siempre va a venir del ver que otro está haciendo algo ¿Vale? En aquella época ya se decía los estándares son tres pastillas de Diana Ball pero el tío este el Arnold le está metiéndose cuatro pues vamos a meternos cuatro luego cinco luego seis no es difícil imaginar que esa escalada pueda llegar pues a cifras astronómicas ¿No? En cuanto al uso de otras sustancias que digo que estaban disponibles la nandrolona la testosterona pues ya se fueron incorporando posteriormente En todo caso ¿A dónde quiero llegar? Primero de todo que en esta época seguramente los que destacaron y los que crecieron de verdad son los que tenían una buenísima genética que habría de evolucir algo de forma natural o habrían destacado igualmente en la época actual ¿Vale? Habrían destacado usando mucho usando poco o lo que fuese simplemente eran los mejores y entre los mejores pues además usaban y entre los que usaban seguían siendo los mejores ¿Vale? Y por otra parte también que no hace falta usar sustancias exóticas y tampoco hace falta usar abusos o hacer abusos increíbles para tener un físico increíble ¿Vale? Si tenemos la genética el esfuerzo el trabajo esa constancia con cuatro cosas que no son demasiado perjudicables para la salud podemos conseguir físicos increíbles con un aspecto increíble ¿Vale? Ahora nadie o a nadie se le ocurriría salir a Tarima haciendo una preparación con Primo Volani y Anabol o Nander Olona o lo que sea ¿Por qué? Porque se supone que retienen que hacía en el físico que no sé qué no sé cuántos y ya veis que Arnold en los Olimpias pues del 66 67 68 70 luego cuando volvió ya no estaba tan bien pero bueno o el caso a lo mejor estoy diciéndolo mal y son del 70 al 75 pero lo que sea ¿No? Si lo veis en Tarima el físico era excelente nadie diría que esa persona está retenida tapada etcétera pero que realmente no necesitamos ni eso ni sustancias exóticas ni orales súper potentes súper agresivos nada de eso al final todo se trata de hacer las cosas bien y complementar eso con el uso de química ajustado a nuestras capacidades irlo aumentando lógicamente cuando aumenta el desarrollo corporal adaptado a la fase en la que estamos adaptado a los volúmenes de entrenamiento que queramos hacer o que hagamos la dureza de lo que estemos haciendo etcétera ¿Vale? Así que básicamente esto es todo espero que os haya gustado que os haya parecido el tercer video que hayamos sacado alguna enseñanza de todo esto muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video saludos ¡Pum!